...pagos semanales de 1.464 pesos o de 1.600, cuando menos 20.000 trabajadores del total ganan esa cantidad, que representan alrededor de 6.000 pesos al mes. Hasta el secretario Lozano reconoció que el salario promedio es de 220 pesos diarios, 6.600 al mes. Los verdaderos privilegiados percibían montos que sí impactaban. El director Jorge Gutiérrez Vera tenía un salario mensual de 250.000 pesos. Los nueve subdirectores ganaban 150.000 cada uno. Había cuatro gerentes que cobraban 141.000, mientras que 57 directivos más obtenían 104.534 pesos mensuales. Ha quedado manifiesto públicamente cómo las prestaciones contractuales del subterno de la CFE son parecidas o incluso superiores a las del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aguinaldo, 54 días en ambas empresas. Fondo de ahorro, Comisión Federal, 28% y El Trabajador, 6.5%. Luz y Fuerza del Centro, 11% dividido entre empresa y sindicato. Renta de casa, Comisión Federal de Electricidad, 39% sobre salario tabulado. Luz y Fuerza, 36%. Días de vacaciones, Comisión Federal, de 26 a 74 días. Luz y Fuerza del Centro, de 6 a 45 días. Los trabajadores de Pemex, con antigüedad de 1 a 9 años, gozan de 21 días de vacaciones. Y los de Luz y Fuerza del Centro, de 10 a 16 días, con el mismo rango de antigüedad. Para mi comentario, sigo exclusivamente la observación general 18 sobre el artículo 6 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que decidió, desde 1988, preparar observaciones generales sobre diversos artículos del PIDESC, con miras a prestar asistencia a los Estados Partes y, por ende, a México, en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de presentación de informes. Dichos informes ilustran muchos de los problemas que pueden plantearse al aplicar el Pacto. En sus observaciones generales, el Comité de la ONU trata de transmitir la experiencia adquirida hasta ahora, señalar las deficiencias puestas de manifiesto y estimular las actividades de los interesados en lo concerniente a lograr la plena realización de los derechos reconocidos en el Pacto. La Observación General 18, mi referencia, fue elaborada en el año 2005, inspirada por el deseo de ayudar a los Estados Partes como México a aplicar el Pacto y a cumplir con sus obligaciones. De esa experiencia surge el énfasis en la prohibición internacional de no discriminación, dado que la principal obligación de los Estados Partes y, por ende, de México, es velar por la realización progresiva del ejercicio del derecho al trabajo y no en sentido contrario. Los Estados Partes, entre los que se encuentra nuestro país desde 1981, deben, por lo tanto, adoptar tan rápidamente como sea posible medidas dirigidas a lograr el pleno empleo y no a vulnerarlo como hace la medida presidencial que ha discriminado a 44.504 trabajadores y casi a entre 3.000 jubilados. En cuanto a los demás derechos del Pacto, existe la intuición generalizada de que las medidas regresivas como la que han sufrido en carne propia ustedes, adoptadas en relación con el derecho al trabajo, no son permisibles. Estas medidas regresivas son, entre otras, la denegación del acceso al trabajo a ciertos individuos o grupos. Se hace tal discriminación en la legislación o en la práctica, la suspensión de la legislación necesaria para el ejercicio del derecho al trabajo o la aprobación de leyes o de políticas manifiestamente incompatibles con las obligaciones jurídicas internacionales relacionadas con el derecho al trabajo. Dichas medidas constituirían una violación de la obligación de los Estados Partes de respetar el derecho al trabajo. Toda la enumeración hecha por el maestro Fernández de Ruiz y por el doctor Cárdenas Gracia, forma parte de todas estas infracciones. Tan solo una de ellas mostraría en el plan internacional lo desobligado de nuestro país. Desde nuestra óptica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de manifestarse ante incumplimientos que constituyen una regresión inaceptable, manifiestamente incompatibles con obligaciones jurídicas internacionales relacionadas con el derecho al trabajo, ya que para el PIDESC no deben adoptarse medidas regresivas en relación con el derecho al trabajo. De hacerlo, corresponde a los Estados Partes en cuestión demostrar que lo han hecho tras considerar todas las alternativas y que están plenamente justificadas a vida cuenta de la totalidad de los derechos enunciados en el pacto y en el contexto del pleno uso de los máximos recursos disponibles por los Estados. En este sentido, el documento reservado que maneja la Cámara de Diputados acepta. En conclusión, la Secretaría de Energía opina que la extinción de luz y fuerza del centro es la única opción viable para terminar con los problemas antes descritos. Sin embargo, tal afirmación no se encuentra debidamente fundada y comprobada. Los incumplimientos de la obligación de aplicar se dan cuando los Estados se abstienen de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la realización del derecho al trabajo. Cabe citar ejemplos. Distribuir los recursos públicos sin discernimiento, de manera que ciertos individuos o ciertos grupos no pueden disfrutar del derecho al trabajo. En el presente caso, en cuanto a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la realización del derecho al trabajo, funcionarios del Gobierno Federal expresamente han establecido como inaceptable reconocer la figura de la sustitución patronal, por la cual la empresa que preste el servicio de energía eléctrica en lugar de luz y fuerza del centro, debería asumir todas las obligaciones que ésta tenía con sus trabajadores y su sindicato. Y han afirmado que la razón para no aceptarlo es que seguiría vigente tanto la representación del ESMED como el contrato colectivo del trabajo. Lo que revela y revela que el objetivo real de la medida era precisamente la eliminación de la negociación colectiva con un sindicato autónomo e independiente como el ESMED. Según la Observación General 18, debe hacerse una distinción entre la incapacidad y la falta de voluntad de los Estados partes para cumplir con sus obligaciones dimanantes del artículo 6. En consecuencia, los Estados que no tengan voluntad de utilizar hasta el máximo de los recursos de que dispongan para dar efecto al derecho al trabajo incumplen sus obligaciones derivadas del artículo 6. Las vulneraciones pueden ser resultado de una acción directa del Estado o de entidades estatales o de una insuficiencia de las medidas adoptadas para promover el empleo. Las violaciones mediante actos de comisión incluyen la derogación